Música Hola, hola, hola 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 Adiós, adiós El pollo con un capata J internationally Esas las claves El amido El amido El amido Rza ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la Plaza Mayor de Medina del Campo. Acaban de llegar los niños de los colegios Clemente Fernández de la Debesa y Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Esto sí que es un carnaval, como ustedes pueden ver. Además que es un carnaval temático. Vamos a ver si conseguimos hablar con Rosa Navas, que estaba por aquí, que es la directora del Colegio Clemente Fernández de la Debesa. A ver si en un instante podemos comunicar. Ahí la vemos. Vamos a ver, Rosa. Rosa, por favor, ven para acá. Ella es, como digo, la directora del Colegio Clemente Fernández de la Debesa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues todos los alumnos, Rosa, buenos días. Buenos días. Bueno, es este año un carnaval temático, ¿no? Sí, es un carnaval temático de los bosques. De los bosques. El Colegio Clemente Fernández de la Debesa, ¿qué es lo que está aquí mostrando? Es las cuatro estaciones y en cada una va un cuento. Hansel y Gretel, los tres cerditos, Blancanieves y Caperucita Roja, que son todos en los bosques. ¿Mucho tiempo trabajando en los disfraces o no? Algunos sí, otros como este mío no, claro. Algunos van muy trabajados, sí. Rosa, muchísimas gracias. Gracias. Escuchábamos a la directora del Colegio Clemente, Fernández de la Debesa. Y vamos a ver por qué quiero yo, a ver si podemos conseguir hablar con alguien. Gente que está por aquí disfrazada, algunos que no quieren. Hola, buenos días. Hola. ¿De qué habéis disfrazado? De duendes. De duendes. ¿Qué tal os estáis pasando? Muy bien, muy bien. ¿Mucho tiempo preparando el disfraz o no? Una semana en los estados, sí. Venga, disfrutar. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí ven ustedes. Seguimos con los niños del Colegio Clemente Fernández de la Debesa. Les comentaba yo, Colegio Clemente Fernández de la Debesa, pero estos ya son de las Mercedes. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, porque como saben ustedes, este año van conjuntamente con este carnaval temático, un carnaval excesivamente, bueno, pues vistoso aquí en la Plaza Mayor de Medina. Pues mañana fría, mañana con nieve, mañana con sol, un tanto extraña. Y vamos a hablar con Clara Enríquez, que es la directora del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Clara, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal tu primer año al frente del colegio en carnavales? Pues muy bien, muy bien, porque la gente ha trabajado muchísimo, las familias, todos los profesores, los niños. Han hecho un trabajo estupendo y yo creo que se ve muy bien, muy contenta, muy bien. ¿Cuánto tiempo preparando los disfraces? Porque esto no es de un día para otro, ¿no? Un mes llevaremos, aproximadamente. ¿Y qué dicen los niños? ¿Están contentos? Buen, encantados, muy contentos. Además, han colaborado ellos mucho este año en hacerlos y, bueno, pues muy contentos, la verdad que sí. Bueno, es jornada festiva para el centro, ¿no? Ahora ya, pues también creo que el lunes se va a participar, si no todos, casi todos, en el carnaval que organiza el Ayuntamiento. Sí, a las 8 de la noche, sale Lampa con todos los niños que quieran participar y sus familias del colegio, que saldrán de allí a las 8 menos cuarto y, bueno, pues participarán como todos los años. Oye, ¿por qué habéis elegido un carnaval temático que tiene que ver con los bosques? ¿Por qué? Porque es el año internacional de los bosques y porque siempre lo que pretendemos es que el carnaval sea algo pedagógico, didáctico, que forme parte de la programación que nosotros hacemos todos los años y siempre le buscamos algo que luego podamos trabajar en el aula y, bueno, pues este era un tema que era muy apropiado para poder hacerlo. Luego, después, creo que tenéis ahí, bueno, pues una invitación a todos los niños a algo, ¿no? Sí. A una botella de agua, por lo menos. Sí, el AMPA siempre reparte pastas de que son de aquí, de la zona de Medina, con una botella de agua o un zumo. Bailamos un poquito con la charanga y de vuelta al colegio, por el barrio y, bueno, pues muy bien. Claro, pasarlo bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.